Así amaneció el entrevistado. Pero también de una experiencia humana, porque ella es una mujer valiente, es una mujer clara, es una mujer que la ves y sientes la sencillez de pie a cabeza, y sobre todo que es una mujer que se ilumina por su compromiso con el desarrollo de los pueblos, con el desarrollo humano. Y sí, gracias a algunas producciones de Netflix, especialmente la denominada Sergio, la que lleva el nombre de quien fuera su esposo, porque estamos hablando de Carolina Larriera, esposa de Sergio de Melo, la conocemos. ¿Cuántas mujeres no podemos conocer que hacen lo mismo que ella porque no nos la ponen en la pantalla? A esas mujeres yo quisiera desearle esta entrevista. Pero no sin antes decirle a Carolina Larriera, gracias Carolina por estar en Así amaneció, un muy buen día. ¿Cómo amaneciste? Muy buen día María Josefa, la amanecí muy bien y quería decirte que realmente para mí es una enorme honra estar en un espacio tan conocido como así amaneció en toda América Latina, desde aquí, desde Sao Paulo, Brasil, poder tener esta chance de hablar contigo, que tienes un renombre tan conocido como comunicadora, como abogada, como defensora de derechos nuestros de las mujeres. Así que buenos días. Carolina, tantas cosas que preguntarte y bueno, quisiera preguntarte en primer lugar eso último que acabas de decir. Vamos a hablar de Sergio, del film, sí, claro, pero quisiera hablar de tu experiencia en la Organización de Naciones Unidas, siendo esta la voz universal de los derechos humanos, siendo esta la que de discurso tras discurso propone sembrar un mundo donde la igualdad, tanto en derechos como en dignidad, no tenga duda. Entonces la pregunta es, ¿en tema de mujeres hay una igualdad dentro de la Organización de Naciones Unidas en la vida real? Mira María Josefa, es tan relevante que me hagas esa pregunta porque justamente este año las Naciones Unidas cumplen 75 años. Y en mi experiencia de campo y realmente también la experiencia de Sergio, como de alguna forma lo muestra el filme de Netflix, Sergio representaba lo mejor de Naciones Unidas, pero él por ser latinoamericano también vivió lo peor. Y yo, que también estuve trabajando casi una década en Naciones Unidas en los lugares más sensibles, también tuve la suerte de ver la mejor cara, pero también como mujer, como latinoamericana vi lo peor, como yo fui tratada, por mi condición tanto de mujer de un país en desarrollo, como especialmente como mujer y realmente ese agujero que hay entre el discurso de la dignidad, de los derechos humanos, de la protección de los más vulnerables, pero luego la práctica, los hechos. Y quizás yo soy, y odio ser autorreferencial, pero para bajarlo a lo concreto, yo quizás soy el ejemplo mejor de cómo esas grandes palabras son defenestradas, son hechas trizas cuando se trata de hablar de cosas concretas. Y en esas cosas concretas me toca preguntarte, ¿esa experiencia terrible que hizo Naciones Unidas contigo, que te hizo vivir cuando mataron a Sergio? Mira, yo me encontré, María Josefa, en una situación inexplicable realmente, porque hubo una historia hasta el atentado terrorista en Bagdad que victimó a Sergio y lo mató, junto con 21 de mis colegas, y un minuto después, de repente me encontré que no estaba en la lista de los sobrevivientes, a pesar de haber trabajado en Naciones Unidas una década, que no se me invitaba a ninguna de las ceremonias, de las miles de ceremonias que se hicieron para recordar este evento, ni de la ceremonia del mes, ni de la del año, ni de los cinco años, de repente inexplicablemente se me cortó mi seguro de salud, que lo necesitaba justamente para recuperarme de la bomba, ¿no? Y en su momento me dieron explicaciones que eran pequeños errores, pero cuando vi que era algo sistemático me di cuenta de que yo representaba algo inconveniente y no confortable. Y al poco tiempo me di cuenta de que era apenas, era apenas, primero se me dio una excusa diciendo que era por el hecho de que no estábamos formalmente casados frente a la ley. Y entonces, María Josefa, yo promoví una acción legal que finalmente reconoció nuestro casamiento ante la ley. Pero hasta hoy, María Josefa, las Naciones Unidas subsiste en no reconocer nuestro casamiento por razones que realmente todavía se me escapan. Sí, y la verdad es que parece mentira cómo puede hablar de igualdad y no solamente eso, sino de un reconocimiento en la normativa jurídica del derecho civil que está mucho más atrás de la década de los ochenta cuando se refiere a la unión de hechos. Entonces, sí, son esas contradicciones que uno no deja de cuestionarse y de preguntarse. Y también es alarmante y es contradictorio, siendo serio, uno, bueno, pues se puede decir que él te ayudó a parir, a dar a luz este Timor Oriental como nueva república y como nuevo sistema de gobierno donde estaban participando mujeres. Exactamente. Hubo en ese gobierno mujeres que hasta el día de hoy tienen una carrera política. Exactamente, María Josefa. Tú sabes que Timor Oriental, que es un pequeño país es uno de los países más minúsculos del planeta que nosotros ayudamos a que adquiriesen su independencia hoy tiene un congreso con 35% de representatividad de mujeres, más que la propia Alemania para dar una comparación simple. Entonces, eso quizás muestra el compromiso con los derechos de la mujer y al momento del asesinato, del atentado terrorista Sergio era el alto comisario de las Naciones Unidas para derechos humanos puesto que en el pasado fue ocupado por primera vez por el doctor Ayala Lazo y entonces es increíble realmente la paradoja por un lado la retórica y por otro lado la práctica. Y este es un tema que necesitamos hablar más este es un tema que necesita que coloquemos en primera pauta porque es un tema que es muy importante y que realmente creo que cabe a nosotros a mí como víctima hablar sobre eso a los medios también le colocaron. Sucede en todas partes Carolina vergonzosamente sucede en todas partes no solamente organizaciones internacionales llamadas a liderar la propuesta y la construcción de un mundo más igualitario sino dentro de los gobiernos locales nosotros durante 14 años hemos tenido un gobierno correísta liderado por un ciudadano que mataba en cada discurso cada palabra en lugar de generar vida generaba muerte cada palabra en lugar de generar igualdad entre hombres y mujeres reducía a las mujeres a tener buenas piernas o que si eran gordas o si eran flacas acaba de pasar en el Ecuador acaba de pasar y hay un machismo y hay un deseo de que las mujeres desaparezcan de todos los medios seguimos teniendo una tabla de ingresos que los hombres ganan más haciendo menos de lo que las mujeres hacen pudiéramos hablar de tanto de esas desigualdades y de esas y de esos vergonzosos dobles discursos pero me muero por preguntarte Carolina algo que me gustaría que la gente tenga claro Sergio no era tu jefe tú no trabajabas para él tú tenías tu equipo tú tenías tu propia experiencia en Naciones Unidas tú tenías tu proyecto propio cuéntanos de eso por favor mira y te agradezco hacer ese comentario porque por mucho tiempo yo también como todas las mujeres ecuatorianas tuve que luchar para que no se me presentase como 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 lucía sino por quién era y esto es algo que nosotros los latinoamericanos tenemos que siempre luchar esa esa forma de hacer mostrarnos como objetos mira yo como has dicho la organización de Naciones Unidas es muy grande y yo tenía mi propio equipo de microcréditos y justamente con mi equipo nosotros implementábamos formas de activar el sector privado a través de específicamente ayudar a las viudas en lugares de conflicto que son las primeras que se quedan sin sus sin sus medios y que tienen que llevar adelante a la familia tienen que llevar adelante a sus hijos y tienen que encontrar por ser viudas formas de subsistir y esto es un un problema mundial porque las mujeres sabemos muy bien lo que es tener que llevar adelante la familia y hacer diferentes roles y paradójicamente yo que en su momento ayudaba a las viudas cuando a mí se me tocó me tocó ser viuda me vi totalmente desvalida y al contrario con una organización que 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 intentaba silenciarme y hacerme desaparecer y te quería decir que para las viudas es importantísimo tener ese apoyo porque en en una guerra por lo general quienes primero fallecen o desaparecen o son mermados son los hombres que son los que van a la guerra y entonces las mujeres somos las que nos queda ese trabajo de recomponer la sociedad de rearmar la estructura y la fábrica social a través de también crear y dar un sustento para las nuevas generaciones niños y niñas que precisan ser educados ir a la escuela y tener una estabilidad entonces estos proyectos de microcréditos buscaban de alguna forma inyectar algunos fondos para para mermar esta parte esta parte desválida de la sociedad Carolina podemos entenderlo es lógico y también lo has comentado en otros espacios que la película Sergio bueno pues es una ficción no puede ser de otra manera la relación política de la zona la relación todo el proceso de liberación y de nacimiento de timor oriental lo poco que se ve lo poco que nos dejan saborear ahí en la película sin duda es una ficción pero hay algo que no es una ficción y que no puede ser una ficción que es el sentimiento de amor y compromiso que ambos tuvieron y con todo el respeto que se merece sin querer cruzar la línea de la vida íntima tuya y de la relación íntima de ambos ¿por qué me vale? ¿por qué me importa? porque una mujer que ama también es una mujer muy profesional lamentablemente dentro de esa sociedad latinoamericana que tú hablas expresar sentimientos y hablar de ellos merma esta imagen casi que robótica masculina que representa el éxito y eso hay que irlo rompiendo ¿quién más que tú Carolina querida para que nos digas todos tus afectos ¿cómo pudiste reconstruirte después del crimen contra Sergio? Mira no ha sido fácil María Josefa es día a día y creo que las personas que han sufrido de verdad saben que uno uno de eso lo lleva para siempre eso no no existe la palabra superación de las verdaderas tragedias pero nosotros como mujeres buscamos la forma de todos los días de reconstruirnos y saber que nuestra felicidad y nuestro no sé si decir la palabra éxito porque suena tan una palabra tan exportada tan diferente a la nuestra ¿no? tiene que ver con encontrar la felicidad adentro de uno mismo ¿no? de sacarla de nuestras entrañas de buscarla en las pequeñas acciones y en las pequeñas felicidades que a veces puede ser observar un acto de belleza una bella flor ayudar a alguien que necesita encontrarlo en las pequeñas acciones y te voy a decir algo María Josefa a veces también es difundir la historia entre gente que sabe que la va a entender por eso que me pareció tan importante cuando cuando así amaneció entró en contacto conmigo y saber de tu historia y saber lo que lo que tu programa hace para otras mujeres no solo en Ecuador no solo en América Latina pero en el mundo entero de poder quizás compartir un poco de mi historia y llevarlas a tu público porque es algo que a mí me da particular satisfacción y me hace sentir feliz gracias gracias por esas palabras Carolina y justamente por eso estás aquí porque me encanta que la gente sepa lo que haces también y me gustaría que nos dejes saber qué hace y hasta dónde han llegado en la fundación que lleva el nombre de Sergio que sé que estás ahí y con tu suegra que también te apoyó desde siempre participan en estos proyectos que alguna vez nacieron y seguramente permanecen internamente en Sergio donde quiera que esté él mira con con mi suegra Gilda que hoy tiene 100 años pero de quien yo he aprendido la vida porque es una mujer excepcional y cuando murió su hijo ella tenía casi 90 años pero una lucidez y una fuerza espectacular que yo no puedo me llena de me llena de palabras que no alcanzan a describir lo espectacular que mi suegra es fundamos el Centro Sergio Vieira de Melo que los invito a encontrarlo en el internet en Instagram en Twitter y el Centro Sergio de Melo busca propagar el legado de Sergio a través de enseñar y democratizar el enseño de la diplomacia a veces pensamos que la diplomacia es algo muy lejano muy difícil y lo que nosotros queremos hacer es que la gente más simple vea que la diplomacia tiene elementos muy simples como la oratoria como la resolución de conflictos como la mediación y la negociación y llevar esa enseñanza y enseñar esos elementos básicos a la gente que a veces necesita la gente más simple y que necesita tener éxito en una entrevista de trabajo o a la gente que está más marginalizada y necesita saber cómo expresar un raciocinio lógico y tiene quizás un poco de dificultad estas son todas cosas que la diplomacia enseña y entrena muy bien entonces nosotros queremos llevarlo a eso a las poblaciones más marginalizadas y que puedan entonces resolver sus pequeños conflictos a veces negociar mejores precios para sus productos a través del centro Sergio de Mello y bueno y creo que tenemos hemos tenido un poco de éxito sobre todo en Brasil y en Timor Oriental y bueno los invito al público de aquí de así amaneció de aprender un poquito más quizás entrando a nuestra página web sergio viedrademelo.org bueno yo creo que ya mientras te escucho ya estoy pensando en cómo hacer para invitarte al Ecuador y puedas participar en todo un proceso nacional de instauración de cultura de paz hemos empezado en el año 2000 inaugurando centros de mediación en la misma función judicial tenemos centros comunitarios de comunicación estamos capacitando en en Montes y Narín es una muy desfavorecida en Guayaquil sobre resolución pacífica de controversias así que nos encantaría yo ya estoy pensando en otra cosa más allá de la entrevista Carolina para un poco fomentar la cultura de paz en todos los niveles qué bueno qué bueno que la fundación de Sergio esté haciendo eso Carolina quiero hacerte también otra pregunta no sé si delicada o no pero esa es la que pasa por mi cabeza cada momento que pienso en un atentado tú como funcionaria como exfuncionaria de Naciones Unidas y cuando digo esto digo toda la experiencia que ello conlleva en zonas de alto riesgo y con muy complejos nudos de violencia política ¿tú crees que el autor del atentado fue quien dijo ser? Mira es una buena pregunta que me hace María Josefa y lo que yo creo es que lamentablemente no ha habido una investigación profunda y completa sobre qué fue lo que aconteció en el atentado terrorista en Bagdad hubo un atentado terrorista sabemos que fue un camión de hecho vi los pedazos de cuerpos de la persona que se inmoló pero lamentablemente lo único que yo he visto ha sido un informe de 28 páginas para 22 muertos y para las cuatro horas que Sergio sufrió agonizante en los escombros una línea solamente en este informe hecho por las Naciones Unidas que creo que que creo que 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 a tu audiencia se va a dar cuenta de que eso no es suficiente no es suficiente para quien era el alto comisario de los derechos humanos de la ONU y que necesitamos necesitamos saber la verdad necesitamos saber la verdad necesitamos saber la verdad y yo he juntado a lo largo de los de los últimos 17 años pedazos de información de aquí a allá e invito invito a cualquier periodista que esté escuchando hoy que entre en contacto conmigo por Twitter por Facebook por Instagram por todos los medios para para poder difundir un poquito más y para realmente seguir hablando de un tema que necesitamos continuar manteniéndolo en pauta porque es muy importante y porque se trata de seguir reivindicando valores valores que son importantes que son valores de mantener la dignidad valores de mantenernos nosotros en con con nuestros derechos humanos que las mujeres necesitan ser escuchadas y esto es algo que que necesitamos mantener en pauta Carolina también bueno pues no solo la película sino otras expresiones tuyas en varios medios nos deja saber que pudiste acceder donde estaba Sergio atrapado y donde finalmente murió es verdad accedí a él incluso incluso María Josefa hablé con él tú sabes que Sergio era un políglota otra de las características de nosotros latinoamericanos que tenemos que aprender un millón de trucos diferentes y tener esa flexibilidad para poder acceder a estas organizaciones internacionales como que a nosotros latinoamericanos se nos exige más y nosotros podemos responder a ese desafío Sergio hablaba fluentemente cinco idiomas esa era una de las claves de su grande éxito y él estaba hablando con con unos soldados en inglés estaba hablando con otra persona en francés hablaba conmigo en castellano entonces eso muestra el grado de lucidez que él tenía y yo le dije que lo rescataría le dije que aguantase que yo estaba buscando ayuda para sacarlo y en un contexto de guerra de soldados a la mujer se la reduce se la saca de lado se la disminuye y fue una batalla muy 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 difícil muy difícil pero bueno yo creo que al final del día lograste rescatarlo más allá de lo que la vida normal le puedas dar a Sergio más allá del tiempo que nosotros los seres humanos transitamos en esta tierra porque tu voz sigue siendo la de él junto con la de su madre han fundado una organización que si trabaja por la paz entonces él en unión de otros amantes de la paz va a vivir eternamente y de esa manera lo ha salvado y te lo digo que sí y es es una vida que que vale la pena ser salvada es una es es una reivindicación tú sabes que los derechos humanos vinieron de Latinoamérica la oficina de derechos humanos nació con una con una iniciativa latinoamericana y no es por acaso que Sergio ocupase ese espacio y no es por acaso que él se haya tornado tal símbolo y entonces nosotros tenemos que con mi suegra con 100 años ¿verdad? conmigo como mujer o sea imagínate y lo lo repito porque quizás está esa probabilidad de la gran vulnerabilidad por un lado pero de nuestra gran fuerza ¿verdad? ¿quién iba a decir que una mujer y una viejita iban a hacer tanto y contigo apoyándonos ¿quién nos puede parar? ¿quién nos puede parar? Carolina tengo se acabó el tiempo del imagínate se acabó el tiempo del programa ni me di cuenta y todavía tengo algunas cosas quisiera volver a llamarte días más tarde para tener una charla un poco más concreta en varios temas me gustaría tratar contigo los derechos humanos económicos sociales y culturales en el mundo en fin tantas cosas así que gracias por acompañarnos hoy y acepta el compromiso de participar nuevamente con nosotros por favor me encantaría María Josefa estoy a disposición cuando quieras muchísimas gracias por este espacio muchísimas gracias gracias y buen día hemos estado conversando con Carolina una invitada muy especial para nosotros especialmente como mujer luchadora en derechos humanos y con una historia una historia fantástica que hoy a través de la ficción está en Netflix su nombre se llama Sergio se las recomiendo no solamente como tal como producción sino un poco para ver y aprender a ejercitar esa mirada y descubrir dónde están las víctimas dónde están los victimarios los victimarios Gracias.